Música Puso la curiosidad y ya se forman por los duras Música Ay la la la, hijo de tu altura, en el mundo nunca habrá Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, en el mundo nunca habrá Y quien dijo tu hermosura Música Música Ay la la la, en el mundo nunca habrá Ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, tuta la de su su mi vida y en el mundo nunca habrá Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!